Venevisión y Venezuela entera está de fiesta, por aquí me encuentro con la ganadora, con la reina, con nuestra nueva soberana de la belleza nacional, Miss Venezuela Universo, Ileana Márquez. Bienvenida a tu casa, bienvenida a Estrenos y Estrellas, bienvenida a Noticiero Venevisión. ¿Cuáles son esas primeras impresiones ya un poco más calmadas? Me siento feliz y agradecida de verdad que llevar esta representación de Venezuela que llevo en mi pecho es una responsabilidad que cualquiera de las chicas estaba preparada para hacerlo. Yo simplemente en cada faceta agradecía a mi Dios por estar allí en ese escenario en el cual veía a través de mi casa desde muy chiquita y que bueno, los 16 años yo pensé que ya no iba a ocurrir. Y fíjate en las vueltas que da en la vida y las bendiciones que Dios tiene preparado para ti. Yo pienso que todos venimos con un propósito, mi propósito el día de ayer fue coronarme como Miss Venezuela y les aseguro que lo haré con el mayor amor y de dejarlos bien en alto porque nos vamos a México. Pero Ileana, hoy no solamente eres viral tú, también es viral Guadalupe, tu pequeña hija. Por primera vez en 71 años tenemos a una Miss Venezuela madre. ¿Cómo te sientes de además de llevar el peso sobre tus hombros de la banda de Miss Venezuela, también llevar esa enorme responsabilidad? Es un rol que me encanta desempeñar. Hay mujeres muy talentosas que han llevado este papel de ser madre y profesionales perfectamente. Y creo que ese va a ser mi desafío en este momento y de las lecciones que la vida tiene para mí para aprender, para crecer como ser humano y pues de tener esa hermosa hija de la cual me siento orgullosa, que estaba feliz de acompañarme anoche. Y verle esa sonrisa, verle ese llanto, pero de felicidad, de verdad que para mí no tiene precio. Y que además que vas a México, tu hija se llama Guadalupe. Se llama Guadalupe, sí, como la Virgen, la patrona de los mexicanos. Bueno, nosotros seguiremos viviendo emociones aquí con el primer encuentro que van a tener las reinas con los medios de comunicación, pero mientras también vamos a buscar a tu otra compañera que también fue ganadora para tener sus impresiones y conocer cómo se siente en esta mañana, el día después de la noche más linda del año. Ileana, Venezuela, tienes nueva reina. Se llama Ileana Márquez. Hasta hoy fue Miss Amazonas. A partir de ahora es Miss Venezuela 2023. Y nosotros no podíamos dejar de conversar con nuestra Miss Venezuela Internacional, Sacra Guerrero. Bienvenida a las cámaras de estrenos y estrellas. Bienvenida a Noticiero Venevisión. ¿Cuáles son esas primeras impresiones ya un poco más calmadas de todos esos nervios y toda la adrenalina que se vivió en la noche más linda del año? Gracias, muchísimas gracias. Me siento muy contenta y realmente en este primer día como Miss Venezuela Internacional, plena, agradecida con Dios Todopoderoso por la oportunidad de estar cumpliendo este sueño y de enfrentarme a este compromiso que muy pronto me llevará a participar y a representar a mi país en el Miss International. Fuiste uno de los batacazos de la noche. Tuviste muchísima barra en la noche más linda del año. ¿Cómo te sientes de ahora tener esta responsabilidad con todo el público venezolano? ¿Qué es tan exigente con las mises? Me traje a todo Huarico para el Miss Venezuela ayer y definitivamente eso me motivó también. Tuve el apoyo de mi familia, de mis amigos y ahora pues el apoyo de Venezuela y me contenta que se sientan satisfechos con el resultado. Les prometo que voy a trabajar muy duro para que se sientan orgullosos y que cuando los represente a nivel internacional lo estén aún más. Pero por ahí te vemos también que tienes otros dotes, no solamente modelas ni eres Miss, también te hemos visto en la faceta de cantante. ¿Será que nos regalas un poquitito de tu dulce voz? Claro que sí, vamos con un temita que yo sé que nos gusta a todos los venezolanos. Que belleza nosotros con esta dulce voz regresamos al contacto al estudio sin antes recordarles que en la emisión estelar de su noticiero Venevisión van a poder disfrutar de todo el backstage, de todo el trascámara de la noche más linda del año. Ahora sí, volvemos con ustedes. ¡Mis Huarico Sacra Guerrero!